Te seguimos mostrando imágenes de la guerra aquí en la pantalla de Canal 26 y consecuencias tristes en realidad donde los más damnificados son los inocentes. En este caso hablamos de misiles que destruyeron la casa de una abuela. Allí vemos en imágenes en Tel Aviv. Jamás dijo que lanzó misiles contra Tel Aviv y el centro puntualmente de Israel, lo que provocó que sonaran las sirenas en la ciudad israelí por primera vez en cuatro meses mientras el grupo palestino buscaba mostrar fuerza militar a pesar de la ofensiva de Israel en Gaza. En Jerlilla, justo al norte de Tel Aviv, la casa de Narkiv, Besalem, de 84 años, fue alcanzada por una de estas metrallas. Besalem dijo que cuando sonó la sirena, ella y su cuidador se refugiaron en su casa justo cuando pensaban que el peligro había pasado. Un trozo de metralla aparentemente procedente de una interceptación en el aire atravesó el techo y causó daños severos, daños muy importantes. El ejército israelí dijo que se identificaron ocho proyectiles que cruzaban desde el área de Rafá, el extremo sur de la franja de Gaza, donde Israel mantenía sus operaciones en el momento. El ejército israelí dijo que varios de los proyectiles fueron interceptados. Los servicios de emergencia israelíes dijeron que no habían recibido informes de víctimas. En un comunicado en su canal de Telegram, las brigadas Jamás Al-Qazam afirmaron que los cohetes fueron lanzados en respuesta a las masacres sionistas contra civiles. Esto es lo que decían en este comunicado. La televisión Al-Qazá, afiliada a Jamás, dijo que los cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza. Rafá se encuentra, como les contamos, a unos 100 kilómetros al sur de Tel Aviv. ¡Suscríbete al canal!